En el fondo nosotros lo que somos realmente somos individuos que han encontrado en la música y en el escribir canciones en esta forma curiosa de unir texto y música en la que valoramos muchísimo la palabra, valoramos mucho el texto y al tiempo también nos importa mucho la música que lo acompañe. Los cantautores españoles Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina regresan a la Ciudad de México como parte de una tercera gira juntos que contempla un repertorio que combinará la ejecución de sus clásicos y mensajes políticos. Lo que más nos gusta y nos emociona de estos conciertos a dos voces es poder cantar las canciones del otro, que eso no es muy habitual y cuando el otro además es un pedazo de maestro que nos ha enseñado a todos, no solo a los españoles sino a todos los latinoamericanos, a los que comparten con nosotros la lengua, pues es un lujo. Va a ser igual y muy distinto que los anteriores porque hay canciones nuevas, modos distintos de hacerlo, sigue habiendo mucho humor, sigue habiendo canciones clásicas y además va a haber, aquí no sé si cabrán, 400 elefantes, ¿no? Luego lo medimos. Esta gira se da luego de varios años de ausencia de los escenarios entre ambos compositores y para esta ocasión los españoles prepararon un espectáculo que no siempre es igual, pues el público tendrá la oportunidad de participar en un diálogo casual que da lugar a la interpretación de los temas diversos para distintos públicos. Y el ir tocando juntos, hombre, nos ha dado la oportunidad de conocernos mejor, porque, yo sé, nos conocíamos, de a poco nos hemos conocido mejor, hemos tenido que compartir escenario en un momento, lo hicimos con una respuesta muy satisfactoria y, bueno, y nuestro acercamiento personal ha ido un aumento dentro de las posibilidades que hay de ser amigo suyo, que no se crea que son tantas, ¿eh? Para mí no tiene nada que ver con los que yo doy solo o los que él da solo. ¿A qué tienes que ensayar? Tengo que ensayar, sí. Además, agrupamos a una gente que no siempre está agrupada y se agrupa generaciones distintas, edades distintas, ideologías distintas, pero se agrupan alrededor de la amistad y de la fiesta. Yo siento que estos conciertos la gente es muy participativa, es muy protagonista y eso provoca una fiesta de hermandad que a mí me encanta. Los compositores, además de promocionar su espectáculo que inicia este próximo 29 de noviembre en el Auditorio Nacional, se postularon respecto a la situación política de su país. España era, si no el único, uno de los últimos países de Europa que no tenía una ultraderecha claramente definida con un partido de un lenguaje claramente de ultraderecha. Esta vez ha entrado, yo creo, que por culpa del presidente socialista que no hizo lo que tenía que hacer en los anteriores pactos para gobernar y eso ha dado lugar a que aparezcan estos. Pero no estamos ni en ello muy contentos, ni tirando cohetes con todo el proceso que ha dado lugar a esto. Yo creo que es un momento muy delicado, no solo en España y en toda Europa, sino, bueno, venimos del cono sur. La gira, no hay dos sin tres, tendrá lugar en México durante siete presentaciones en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro. ¡Gracias! ¡Gracias!